Bienvenidos al Corazón de las Palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Bien, arrancamos hoy lunes una nueva semana La Máquina de Pensar. En enero, en este mes tan particular para el Uruguay. Y yo diría que para muchos países, pero en el caso de Uruguay se para casi todo. Para arrancar este día y este mes, vamos a darle la bienvenida a un poeta argentino. Un poeta que tiene sus particularidades. El hombre es doctor en física, es investigador del CONICET. Es miembro del Instituto de Astronomía y de Física del Espacio. Y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Claudio Archubi, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy aquí. Saludo a la gente de Montevideo, desde Buenos Aires. Claudio Archubi, bueno, sos doctor en física. Has publicado, digamos, cuentos también, ¿no? La forma del agua. Cuentos en el 2010, en la Universidad de La Plata, en la editorial de la Universidad de La Plata. Y, bueno, te has dedicado también a la poesía, por lo menos en cuanto a lo édito, ¿no? Siete maneras de decir tristeza. Poemas editado en Lima, en Perú, en el 2011. Sísifo en el Norte, poemas en prosa, en el 2012. Y La Casa Sin Sombra, poemas en prosa, en el 2014. Con Claudio nos conocimos hace unas semanas, cuando vino acá a Montevideo, Uruguay, acompañando a la poeta peruana Teresa Orbegoso, ¿no? Que es tu compañera. Exactamente. Claudio, y ahí me alcanzaste este libro, que se llama La Casa Sin Sombra. Un libro de poemas en prosa, también, muy particular. Porque, me lo contabas, esto es más difícil de dar en la radio, ¿no? Pero se trata de un proyecto integral, ¿no? En cuanto a fotografías, en cuanto a diseño del libro, y en cuanto a un CD de audio que acompaña el libro. Sí, siempre trato de trabajar con entrecruzamientos, entre distintos discursos, en este caso distintas disciplinas artísticas. Trabajamos este libro desde lo plástico y desde lo sonoro. Desde lo plástico, cuando decís trabajamos, es porque está Teresa también Orbegoso ahí, digamos, como un tándem. Pero cuando decís desde lo plástico, te referís a que este libro... Es como un libro objeto. Ah, exactamente. Las páginas son negras, para decirle a los amigos que nos están escuchando, las páginas de este libro, La Casa Sin Sombra, son negras. Entonces, la poesía, los poemas en prosa, que tienen, digamos, un talante teatral, dramatúrgico, diría, ahora vamos a hablar de eso, están impresas, los poemas en prosa están impresos en una tinta que es gris, o sea... Plateada. Plateada, o sea, no estamos hablando del blanco sobre el negro, sino que es plateada, como decís vos. Tiene guardas negras y páginas interiores verde oscuro, con letra plateada. Verde oscuro, muy bien, muy bien ahí el hombre, porque para mí yo lo veo negro acá en el estudio. Y tenés la presentación, que a mí me llamó mucho la atención, y creí que era una imagen de esas que uno baja de internet, de esas imágenes incluso un poco tratadas, porque La Casa Sin Sombra tiene una imagen apocalíptica, ¿no? Es una foto real que tomamos nosotros en uno de nuestros viajes por el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿En la provincia misma de Buenos Aires está esto? Exactamente, hay lugares poco conocidos aquí que son maravillosos. Pero en este caso estamos hablando de algo, de un paisaje que, no sé, uno se imagina en una película de Andrei Tarkovsky. Sí, o El Señor de los Anillos. O El Señor de los Anillos, sí. La tierra de Mordor. Sí, o también se puede imaginar una ciudad de la guerra de Bosnia y de... Exactamente. ¿No? Y de Serbia. ¿Cómo quedaban las ciudades? Sí, cuando nosotros caminábamos por ese pueblo inundado de la provincia de Buenos Aires, yo me puse a pensar justamente en esas imágenes que uno ve por televisión de la guerra civil en Bosnia, era toda una... cuadras y cuadras de edificaciones destruidas en ruinas, realmente era impresionante. El pueblo se llama Epecuen. Epecuen. ¿Y por qué está tan destruido, te puedo preguntar? Es un pueblo que en su momento fue un conocido balneario, está a orillas de un lago que tiene aguas de alto contenido de salinidad, donde uno flota como en el mar muerto. ¿Mirá? Y en determinado momento, las inundaciones de la provincia de Buenos Aires hicieron que subiera el agua del lago y tomara el pueblo. ¿Y esa agua tan salada destruyó todo, entonces? Destruyó todo, sí. Y ahora se han retirado un poco las aguas y han dejado lo que se ve en la foto del libro. Es impresionante. Un pueblo, digamos, muy destruido, estamos hablando de ruinas. Como decíamos, esas fotos de la guerra civil yugoslava podían dar una impresión. Pero aparte, además, y eso sería también la tierra de Mordov que decías vos, hay unos árboles que realmente parecen, bueno, tratados por Photoshop, ¿no? Claro, no han sido en absoluto tratados. Es una foto tal como la tomamos. Y estos árboles, ¿por qué están así tan destruidos? Porque el alto grado de salinidad con la inundación los ha secado. Incluso hay épocas en que son totalmente tomados por la sal del lago y quedan blancos. Impresionante. Y incluso ahí está el suelo que parece casi barroso. Están estos árboles totalmente consumidos, o sea, sin ni una hoja, están muertos. Y un cielo que también, bueno, está absolutamente despejado, ¿no? Por lo menos en la de la contratapa. Y ahí estás vos, digamos, sentado o una silueta en un páramo. Esto tiene que ver con La Casa Sin Sombra, con el contenido del libro. ¿Podemos decir por qué? Bueno, en La Casa Sin Sombra hay una atmósfera de ruina. Está el clima espectral de esa casa en ruinas, donde aparecen voces, presencias del pasado y del presente, que son simbólicas y trabajan la idea de un vínculo entre dos personajes que también, de alguna manera, están en ruinas, están en crisis. Pueden ser voces fantasmales también, ¿no? Sí, exactamente. Trabajo con imágenes góticas, podría decirse. Podría tomarse como lectura una influencia del gótico, de lecturas que yo tengo, por ejemplo, desde la narrativa del gótico sureño, que a mí me gusta mucho, que parte de Faulkner en Estados Unidos y va hacia adelante con otros narradores, que no sé si ustedes conocerán, como Carson McCullers, Corman McCarthy, que escribió una novela fantástica que dio lugar a una película que se titula La carretera. Sí, 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 sí. Y un cuentista que me parece impresionante, que es William Goyen. ¿William Goyen? No, 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 no lo ubico. Exactamente. William Goyen tiene un libro que es, para mí, el más impactante, que se titula Los fantasmas y la carne. Mirá, yo cuando leía La casa sin sombra también, digo, uno tiene un cierto defecto, ¿no? Porque, digo, las imágenes no se dan puras nunca en la literatura y entonces remiten a otras cosas. En el prólogo de La casa sin sombra se dice algo, es un prólogo muy incisivo y muy lúcido de Enrique Solinas. Dice lo siguiente, lo voy a leer para compartirlos con los amigos, porque creo que define bastante bien. Quien entre en La casa sin sombra a través de su lectura, ingresará a un espacio atemporal, en continua disolución. Esto me parece fundamental, ¿no? Un espacio atemporal en continua disolución. Porque ese espacio es el mundo antiguo y futuro creado sobre la base de una lírica que utiliza el lenguaje surrealista para crear imágenes que señalan la desmaterialización constante de los objetos que la componen. O sea, un espacio atemporal en continua disolución o desmaterialización de los objetos. Dice, precisamente esa desmaterialización es un reflejo del desgaste de una relación que indica la disolución de un sujeto. Bueno, ahí hay una interpretación del prólogo. Es una entrada al libro, por supuesto, yo no quiero acotar el espacio semántico. Cuando el autor habla, a veces mete la pata, como quien diría, en buen lenguaje casero. Pero bueno, es una de las posibles... Exacto, exacto, exacto. Pero yo me quería quedar con el tema de la disolución, de la continua y la desmaterialización esa que se da de los objetos. ¿Por qué? Porque vos hablabas ahora de este gótico sureño, y bueno, de estas voces fantasmales. Y a mí, no sé por qué asociaba con Juan Rulfo. Juan Rulfo y en Pedro Páramo se da precisamente cuando... También expresa un clima parecido, sí. Claro, el personaje, cuando se da cuenta el personaje que está muerto, el propio personaje, el protagonista, es cuando precisamente se apoya en una pared y la traspasa. O sea, ve que se está desmaterializando y ahí descubre, ¿no? Descubre que esas voces con la gente con la que hablaba estaban todos muertos, ¿no? Exactamente. Y vos fíjate que el poema es un poema libro, es un poema integral y especialmente hay que aclarar que es un poema en prosa. Y esa es otra conexión con el género narrativo. Hay un cruce ahí. Sí, sí, bueno, hay una, digamos, una... Incluso hay un cruce, yo decía, un talante teatral porque... También hay un cruce con el género teatral. Claro, porque él dijo, ella dijo, este es él y ese... Pero eso no es nuevo. No, no, claro. Seguramente lo sabrás, el cruce entre el teatro y la poesía se da desde la antigua Grecia, digamos. Los primeros autores de teatro tenían este tipo de recursos. Por ejemplo, Eurípides, en sus obras, tomando, por ejemplo, Las Vacantes, que es una de las obras teatrales de Eurípides, trabaja con estos mismos recursos. Es un... Sí, sí. Era un... Me parece que era un recurso más común, si se quiere, o más frecuente, entre los poetas ingleses. Estoy pensando ahora en Milton, pero hay muchos poetas en William Blake, muchos poetas que generaban poesía en torno a diálogos, a monólogos... Y bueno, ellos se remiten a nuestras fuentes occidentales, justamente, Elliot también... Elliot, claro, exactamente, Elliot, sí, 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 sin duda. El tema de crear personajes y hacerlos dialogar o interactuar, todo dentro de un poema, ¿no? Cuando la finalidad es poética. También hay novelistas, como Virginia Woolf, que tienen novelas maravillosas, como Las Olas, donde trabajan un poco este recurso. Claro, pero me parece que En Casa Sin Sombra apunta más a esto que te decía de Milton o de Elliot, porque la idea, o por lo menos yo, lo que yo recibí, en realidad, como lector, es que aquí hay un propósito poético. No es propósito, más bien, digamos, me parece a mí, ¿no? No tanto teatral, ni, si se quiere, es un espacio donde está esta casa. Sí, aquí hay netamente la estructura de un poema en prosa. Incluso muchos de los párrafos son lo que podría llamarse falsos versos, porque son párrafos de una sola frase. Bueno, después le decimos a los amigos que después de esta charla, Claudio, vamos a pasar íntegro a La Casa Sin Sombra, así que podemos dialogar sobre la obra, porque no, este, esto es bueno, ¿no? No siempre se da, yo diría que casi nunca se da la posibilidad de hablar de un libro y después poder oírlo en ese tratamiento que hiciste vos con Teresa Orbegoso y que tiene un fondo musical también de la propia Teresa, ¿no? Sí, otro detallito que quería remarcar es la idea que yo siempre trabajo en mis libros del poema en prosa integrado, en el sentido de que el libro entero tiene una estructura que va más allá de los textos individuales, como se advierte fácilmente en La Casa Sin Sombra. Mis demás libros de poemas en prosa también trabajan eso. Está bien lo que decís porque no siempre un libro de poesía y no siempre un poemario integra un concepto único o integra una estructura única, ¿no? De hecho no hay ninguna obligación a que lo haga, ¿no? Se entiende que a veces los poetas tratan en un libro. En este caso, La Casa Sin Sombra, también estamos hablando de un poemario que el CD de audio que lo acompaña, donde están las voces de ustedes dos, dura unos 15 minutos. O sea, esa sería la lectura aproximada de este libro. Digo para tener una idea de las páginas, ¿no? Son 28 páginas, creo, 28 o 29 páginas. Exactamente. Claudio, me interesaba una cosa que tal vez te la deben haber preguntado otras veces y no voy a ser muy original, pero este espacio, digamos, de derrumbamiento. Pero es un espacio de derrumbamiento que a la vez no termina nunca de derrumbarse. Eso es importante también de decirlo, ¿no? No asistimos a una disolución total, sino que hay como una disolución en el tiempo o constante. ¿Tiene algo que ver el hecho de que vos seas doctor en física, que seas investigador del CONICET, o incluso que trabajes en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio? Bueno, esa es la pregunta de rigor. Sí, todos te la van a decir. Siempre que alguien me entrevista. Yo, en algunos momentos, he hablado sobre la relación que veo entre ambas disciplinas. Recuerdo un poco, bueno, haciendo una pequeña difresión, lo que comentaba en la presentación de mi libro de cuentos, La forma del agua, sobre un ensayo de Humberto Eco que se llama Seis paseos por los bosques narrativos. No sé si lo... No, no, yo no lo leí. Lo conozco, pero no lo leí. En algún momento, Humberto Eco dice que hay dos formas de leer y dos formas de escribir, agrego yo, digamos, concibiendo la narrativa como un bosque. Están esos autores o lectores que entran al bosque intentando encontrar desesperadamente una salida y definen una estructura de texto narrativo que está más cercana al policial, por ejemplo, y al texto donde prima la anécdota, donde prima la historia cifrada, y se quiere descubrir, digamos, al asesino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un desenlace. Se quiere un desenlace... Un cuento clásico. Sí, sí, que ilumine, un desenlace que ilumine todo el texto. Exactamente. Al respecto habla muy bien uno de nuestros autores, Piglia, cuando habla de la teoría de las dos historias. Pero yo quería hacer énfasis en el otro tipo de autores que destaca Humberto Eco que dice que son aquellos que disfrutan perdiéndose en el bosque. Entonces, este tipo de autores o lectores definiría lo que podría llamarse una narrativa de atmósfera, donde lo más importante no es la anécdota, sino el clima. Y esto un poco se acerca a lo que se trabaja en la poesía. Lo más importante es expresar un tono emocional, una atmósfera, un clima poético, una emoción. Ahora, ¿cómo se ubica esto respecto de lo que vos me preguntabas? Yo agregaría que, aparte de los bosques narrativos, o de los bosques de la literatura, o de los bosques de cualquier disciplina artística, están los bosques de la realidad, entre comillas. El físico intenta penetrar en esos bosques y darle forma al mapa de esos bosques. Entonces, de alguna manera, en síntesis, digamos, el hombre, el ser humano, intenta organizar la experiencia. Ya sea esta, una experiencia que proviene de lo que podríamos llamar conocimiento de la naturaleza, como también una experiencia que proviene del conocimiento de la vida, de la vida misma. Entonces, de alguna manera, el ser humano es un sujeto integral. Entonces, cada una de estas disciplinas enriquece a la otra. A veces, uno se olvida. Mientras trabaja en uno de estos dos mundos, se olvida del otro. Yo creo que es enriquecedor tener a estos dos mundos presentes, porque son dos formas de organizar la experiencia. Entonces, bueno, yo voy saltando de uno de estos mundos al otro cada vez que hago una disciplina o la otra. ¿Y qué pasa con, digamos, lo que vendría a ser el inconsciente? O sea, lo que sería la cuestión más íntima, interior, los sueños, que parece no obedecer a una lógica, incluso diría ninguna de estas dos lógicas que mencionaste, ¿no? Este sería el espacio exterior y el espacio interior. Claro, cuando yo hablo de organizar la experiencia, la experiencia no me refiero precisamente a la experiencia del mundo objetivo, sino a ese tipo de experiencia en donde uno introduce también elementos del inconsciente. Entonces, el arte, para mí, es una forma de organizar esa experiencia donde interviene el cuerpo o, llamándolo con términos psicoanalíticos, el inconsciente. Muy bien, muy bien. Claudio, te voy a pedir que aguardes en línea. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos, amigo, conversando con el escritor Claudio Archubi sobre este libro llamado La Casa Sin Sombra. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con el escritor argentino Claudio Archubi sobre La Casa Sin Sombra. Claudio, yo te decía en el bloque anterior mencionábamos estas puentes, estas posibles puentes entre tu trabajo en la Universidad de Buenos Aires y tu doctorado en física y como hombre investigador del CONICET o un hombre vinculado al Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Me quedó una pregunta por hacerte. Este Instituto de Astronomía y Física del Espacio obviamente trabaja todo hacia el espacio exterior, por llamarlo algo. Es un instituto de investigadores del CONICET que reúne en parte a las ramas de astrofísica con ramas de investigación de colisiones atómicas. El grupo de colisiones atómicas es el grupo al que pertenezco yo. Entonces hay distintas disciplinas que se trabajan adentro de este instituto. ¿Sabés por qué me interesaba preguntarte? Porque tengo un amigo que hemos conversado, un amigo escritor, y él me decía un día, digo, esto son conversaciones de boliche, ¿no? De que en algún momento la poesía para la humanidad era un método, un medio de conocer, ¿no? Y incluso un medio de conocer, de vanguardia, ¿no? De conocer, ir superando límites. Claro, algo que le horrorizaría al viejo Kant, porque Kant decía que solo es conocimiento aquello que se organiza mediante los moldes y las categorías, que no serían otra cosa que los moldes de la lógica para él. Irán el lenguaje. Sí, e incluso, no sé si no lo horrorizaría a Platón, que también quería que en su utopía desterrara a los poetas, porque se ve que les veía otras complicaciones. Pero en este caso, él me decía, y esa es su opinión, y la traigo acá, pero por lo que vale, digamos, de que él pensaba que en el siglo XX todavía había habido, con toda la experimentación, había habido una especie de agotamiento de esta parte de, digamos, de esta función tan importante que sería el conocimiento. Y me decía, y ahora, y esto no lo digo yo, parte de la mejor poesía se está haciendo en la física, en la mecánica cuántica, en la astrofísica, y más allá de esta idea, digamos, de que se está investigando, se está tratando de expandir los límites del conocimiento humano. Bueno, más allá de esto, que puede ser una conversación de boliche, si bien es alguien muy leído, esta persona que te estoy refiriendo, a mí me interesaba preguntarte esto, Claudio. Uno escucha, sin saber, porque digo, como leo, como yo totalmente, pero he visto algunos documentales de astrofísica, no sé, de bombardeos de núcleos, en fin, en Suiza, y cuando escucha hablar a los físicos, para expresar lo que están haciendo muchas veces, buscan un lenguaje paradójico, un lenguaje que es muy poético, digo, con un gran potencial poético, ¿no? Es más, el que no los entiende mucho y se están locos, porque la poesía tiene eso, de que desborda un poco la razón, ¿no? Bueno, fíjate que quería aclarar respecto al conocimiento poético, yo también pienso que existe un tipo de conocimiento más allá del que Kant concebía, que es ese conocimiento del que estuvimos hablando cuando yo te decía que sirve para organizar un tipo de experiencia que va más allá del mundo objetivo y que involucra a las emociones, al cuerpo, al inconsciente. Entonces, ese conocimiento que no trabaja mediante leyes de la lógica existe y es el conocimiento poético y yo creo que voy con lo que dice el poeta José Ángel Valente, que dice que ese conocimiento poético surge de un indagar en lo oscuro y se da en el mismo momento de la expresión del poema. Es un conocimiento que surge en el mismo momento en que se forma el poema. No es un conocimiento previo. Entonces, ese tipo de conocimiento que va más allá de las leyes lógicas a veces se parece a algunos enunciados de la física moderna como la física cuántica porque este tipo de ramas de la física trabajan no con los principios lógicos tradicionales, sino con un nuevo tipo de lógica que va más allá de las leyes aristotélicas. Entonces, por eso hay determinadas regiones donde los enunciados de la física suenan poéticos. Claro, claro, claro. Porque quieren, digamos, casi romper la gramática o romper esos límites aristotélicos con los que nosotros estamos acostumbrados a pensar o por lo menos a expresarnos coloquialmente. Claro, por ejemplo, me quedó muy grabada un título que utilizaba uno de mis profesores que era un excelente divulgador profesor de física cuántica para hablar de la física cuántica decía el título este del artículo ser y no estar esa es la cuestión de la física cuántica. Entonces, ahí parece haber ya de por sí una paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los postulados que viene un poco del principio de incertidumbre Sí, sí, sí. Parece haber una paradoja digo que no está de acuerdo con las leyes lógicas tradicionales y suena poético obviamente. Suena poético y suena sobre todo con mucha densidad filosófica también, ¿no? Como suena a veces la poesía que revela. También hay un espacio de la poesía te pregunto y yendo un poco a la casa sin sombra también que podría denominarse un espacio mítico. Bueno, digamos el conocimiento que proviene de los mitos si vamos a hablar de distintos tipos de conocimientos estaría muy cercano al conocimiento poético porque es una forma de organizar la realidad que involucra a las emociones y al inconsciente. Entonces no es una forma que obedezca plenamente a las leyes lógicas y a las leyes del método científico sino que es otra forma de organizar la realidad que está más cercana a la forma que utiliza la poesía. Claro, claro. No son idénticas. No, no, no. Porque yo creo que a diferencia del pueblo originario que cree en ese mito el poeta sabe que los entes que trabaja o a los cuales les da forma con la poesía responden a una nueva categoría ontológica que no tiene que ver exactamente ni con el mundo objetivo ni con el mundo plenamente subjetivo sino que son entes híbridos. Yo me gusta llamarlo los entes imaginarios o emocionales para distinguirlos de los de esas categorías ontológicas de los entes reales y los entes ideales de los cuales habla la filosofía al menos la filosofía clásica. Claro, claro. Entonces el poeta es consciente de que está definiendo una región de la realidad al trabajar con la poesía. En cambio los chamanes o los sacerdotes de estos pueblos originarios piensan que esa es la única realidad. Y también me parece que en el caso mítico se da algo y que tiene que ver con determinado supongo yo ahora lo estoy pensando que la construcción de los mitos es una tarea más bien colectiva y anónima en su mayor medida. Y los poetas por la evolución de la poesía es algo individual es una construcción aparentemente aislada. Digo aparentemente porque después está el inconsciente colectivo y puede haber otras situaciones. Sí, justamente el poeta trabaja en esa región límite entre lo individual y lo colectivo no es plenamente individual. Digamos hay incluso una concepción del poeta como el bate el que a través del cual a través de la voz del poeta defiende un tipo de conocimiento que pertenece a todos. No, que después pertenezca a todos sí, digo el tema de la construcción en el momento de la creación porque acá se firma es un poeta en cambio en los mitos generalmente es algo más colectivo. Vos sabés que me quedo solamente para terminar se nos está acabando el tiempo pero bueno después te lo comento digamos que Lebrero Mario Lebrero en un libro que se llama Conversación con Lebrero él dice algo muy parecido a lo de Ángel Valente pero dice algo diferente que los textos cuando se crean no se crean en ese momento sino quizás se crean unas milésimas de segundos antes antes de que no se crean sobre el texto sino se crean unas milésimas no se sabe cuánto digamos pero él piensa que hayan sentido en el momento que se expresan es que antes de estar en el lenguaje digamos está toda la atmósfera pero en forma caótica entonces esa realidad pasa a ser plenamente cuando se transfiere al lenguaje que es lo que le da forma a ese caos de experiencias que uno tiene guardado y el tema de la atmósfera que decís vos tiene que ver con la intensidad de la palabra me quedé pensando y con el espesor de la palabra cuando se dan sensaciones muy intensas que ya prácticamente no interesa tanto el hilo narrativo sino sumergirse en esa experiencia que se da a través de la palabra exactamente bueno Claudio nada para terminar no sé si querés agregar algo más vamos a escuchar después de la pausa La Casa Sin Sombra o sea que la van a poder oír íntegramente y eso es importante y realmente vale la pena destacar este trabajo de Claudio Archubi y de Teresa Orbelgoso que es quien colaboró digamos tanto en las fotos como en el audio que vamos a oír después de la pausa digo que vale la pena porque es una exploración también de la palabra pero a través de otros de otros soportes ¿no? bueno desde ya les agradezco haberme convocado y bueno espero que que logren disfrutar de lo que van a escuchar ahora seguidamente dale dale vamos a escuchar después de la pausa Claudio te mando un abrazo saludos a Teresa y este y me interé por Facebook también que que estás este yendo a Perú para estar en digamos en festivales de poesía y este ¿qué te dicen tus compañeros físicos? ¿qué me dicen? sí ¿qué te dicen cuando te ven que vas de festival en poesía en festival en poesía? sí me dicen que como físico debo ser un buen poeta y mis compañeros poetas me dicen que como poeta debo ser un buen físico bueno muy bien Claudio Archubi te mando un abrazo bueno un abrazo para ustedes saludos en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar muy bien amigos ahora los invito a escuchar La Casa Sin Sombra en un CD a escuchar el CD que viene integrado en este libro La Casa Sin Sombra de Claudio Archubi las voces que van a oír son del propio autor del propio poeta Claudio Archubi y de Teresa Orbegoso y la música que integra esta lectura es de la propia Teresa Orbegoso ahora La Casa Sin Sombra La Casa Sin Sombra La Casa Sin Sombra Por la noche mi día muerto con tu día muerto se reúnen Esta es la casa del cero y del nunca la de las más tristes excusas largo es el viaje mientras el viento golpea las ventanas rotas como en una película inglesa largo es el viaje y nuestros pensamientos y nuestros pensamientos que crecen de un cuarto a otro como flores tardías mecidos por el invierno en la primera habitación él no está en la segunda habitación ella no está la tercera habitación estuvo siempre reservada para nosotros él dijo mi madre me regaló una flor que se deshace no le eches agua échale tierra es una flor seca que vive en la sombra mantiene la casa limpia llama al silencio es una flor duradera como una foto vieja como una idea como un dolor dice que compite con los cactus con los matorrales del desierto con las cosas que se escriben en las piedras cuando no estemos ni tu padre ni yo la casa estaba limpia extremadamente limpia pero ella me dio la espalda y siguió con sus cosas ella dijo atada a un corazón amigo iba por una pradera de sombra a mi paso un mundo de ceniza y simulacro mi padre había muerto y seguía trabajando amanecía también yo había muerto pero no mi hambre miré a todos con tristeza y extendí los brazos hacia mi pradera de sombra cuán corta la correa de la vida cuán vasta mi pradera de sombra la tía dentro de la casa negra la casa blanca la casa roja la tía dentro de la media vida de la media muerte y vi mi hambre en cada cosa lo veía caminar hacia la fábrica por la calle desierta lo veía con mi cabeza en la ventana encorvado y ejemplar avanzar entre la basura que volaba avanzar hacia la estática de una radio lejana lejanísima hasta perderse en lo abierto se llevaba su tesón y una parte de mi cuerpo para siempre donde estaba mi hermana mi madre no quería dejarme salir porque afuera hacía frío había algo de verdad en eso o sospechaba me quedé quieta todo atravesaba mi pradera de sombra dijeron ellos mismos los que se fueron caminamos pero el sol nos aturde danos danos un poco de sombra la nube de un corazón bajo el cual partir él dijo me empujaron a esta casa donde todo está quieto he plantado un árbol y lo he visto pudrirse mi árbol y yo crecíamos bajo un cielo limpio y sin pureza acercándonos sobre la frescura del moho entrelazados a la espera del fruto del nunca del donde sea lento nos deshacíamos como el hielo que flota en las lagunas del sur al compás del viento lo he visto pudrirse mientras mis pies se hundían en el barro fui su alimento descendí para ir más alto de la raíz a la última nervadura la inestable de cara al cielo en este jardín olvidado no creíamos en la muerte no creíamos en la vida soñábamos hacia abajo morían las piedras antes que nosotros buscando ampliar el paraíso dijo el coro de los testigos hubo un tiempo en que se descendía a los infiernos cantando ahora es tiempo de cantar para encontrar la salida ella dijo hemos cuidado esta casa con el cielo adentro con el cielo adentro pasa la tormenta por la pared rota del suelo brota el arroyo son verdes los restos de esta casa el reposa en su interior quieto como en un viejo cuadro caen ideas en la hojarasca no las escucha son como los vasos rotos bajo la nube blanca flores del vacío sobre nosotros la ciudad lanza su flecha de dos puntas sudado en blanco sobre nosotros la ciudad pamolea hacia arriba y hacia abajo su gran linterna obstruida por nube y calavera dislocada hacia atrás y hacia adelante y hacia otros sitios soplada nuestra casa su marco de musgo con el cielo adentro pasa la rata desorientado huésped tan rápida como la vida y la araña espera en el rincón a que se detenga el viento pero yo comí de lo que es tiembla la niebla por la noche le invitamos a nuestro cuarto como se invita a un recuerdo ahora la niebla desciende de la terraza al patio crece el cielo sepultado en mi cuerpo nuestro árbol se pudre pero su raíz está viva dijo la voz del televisor el código de la ciudad perdido en la niebla frente al río o bajo cartones que aletean en la calle cubriendo los cuerpos o más allá de campos sumergidos donde la siembra no es posible otras cosas crecieron él y ella se escucharon encima del mantel vi crecer sobre tu corazón otro más fuerte vi como tu piel se endurecía envolviéndolo como el centro de mesa a la naturaleza muerta intentaba envolverte a ti vi los platos blancos en tu pecho me distrajo el viento vi tú nunca y tú no no viste el signo de mi pregunta vi en la mesa puesta la manzana de losa hacia la periferia como la flecha alegórica tu mirada sin llegar nunca salió a buscarla la puse ahí en el centro él y ella se dijeron en la mañana en la tarde en la casa sola tu taza sola la rosa seca el tallo en alto la taza al sol no la sostuve por encima de la torre de las cosas el amor no era esa torre caíamos seguíamos subiendo dijeron a coro los espíritus levanten la piedra de la vida queremos salir de un lado a otro en pos de un sonido lejano nuestros corazones de tierra repitiéndose repitiéndose nuestra lengua gastada deseando atraparlo él y ella se dijeron arrodillada has comido de mis vísceras creyendo encontrar en ellas las vísceras de los otros la presencia su rota escalera enredada en tu cuerpo música muerta de la entraña en mí comías tierra sin cielo comías cansancio piedra y sombra y comiendo te escuchaba yo solo escuchaba el sonido de tu boca en la casa sin nadie quería alimentarte y te abrazaba en silencio pasó mi boca por tus palabras entraron mis manos por tus palabras al encontrarme me encontró tu error dijeron las voces del televisor nuestros pies se deshacen nuestras manos se deshacen escarbando por un poco de sombra llueve bebemos el cielo en el fondo del pozo él y ella dijeron nos hemos acostumbrado al dolor nuestro dolor es la única costumbre ella abre las puertas pero ya estoy adentro ella la que no me ve abro la puerta para que él me vea de un lado a otro avanzo y caigo con torpeza he tropezado con ella de un lado a otro hago la nada con una orden estamos en nuestra casa nuestro cielo sin sombra nos mantiene juntos un remoto y tristísimo olor ella prepara la comida para nadie a veces creemos que los hongos de las paredes son verdes mariposas nos cubrimos con los bordes de la vida nos cubrimos con los bordes de la muerte dormimos dormimos dijeron a coro los testigos la ciudad estaba dentro de la casa atravesamos la casa como se atraviesa un error ellos dijeron en el jardín cerrado de esta casa cerrada hemos construido el amor lo hemos dibujado trazo por trazo sobre la pared blanca y bajo un cielo descubierto y frío nos hemos sentado a contemplarlo fue creciendo en la primavera como una flecha hacia el invierno como crece un brazo sobre la vacía mesa del pensamiento crecía como un regalo de la muerte salimos de la casa buscando un lugar donde morir y en el camino una ruta muy larga hacia ninguna parte nos cruzamos con nuestro primer maestro que ya había muerto contra nuestro plato de hojarasca contra nuestro cuerpo quieto su vaso con aire contra la sombra que espera contra el último vidrio y contra el último sol dimos un regalo a la muerte lo vimos a lo lejos de espaldas caminar con lentitud su traje roído por un mapa de lluvias de polvorientos errores quisimos acercarnos parecía fácil pero siempre lo teníamos por delante quisimos llamarlo pero no se detenía hemos dibujado sin descanso y después hemos borrado sin descanso así continúa enseñándonos en silencio viejas aporías perseverancia y a caminar en la oscuridad y la hemos seguido a ella maestra del blanco dijo el coro de los espíritus vibró un árbol de cemento con raíces de cemento en la mente del constructor escapando de la muerte hacia otra caverna más grande más luminosa rascando rascando con las antenas desde las ramas más altas hacia la nada y sus ventanas nosotros vibramos con él ascendimos con él hacia la estrella sola soñábamos con el fénix estaba muerto estaba muerto y seguía volando yo dije volvamos a la casa volvimos en la casa las sillas se mueven solas cuando bajamos la vista nuestras manos se mueven solas cuando cerramos los ojos pero nuestros cuerpos se acercan sin poder tocarse estamos creando el pasado la casa hundida a pleno sol digo bajemos las persianas digo cerremos las puertas para que algo quede cerremos con llave todas las puertas la sábana rota en el cordel al viento nuestra última bandera gente espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado algo sin duda no habitual que un poeta traiga un libro pero que también se pueda escuchar y se pueda disfrutar en la radio esto es todo mañana vamos a continuar aquí en Radio Uruguay a partir de las 20 horas por la máquina de pensar espero que pasen muy bien hasta mañana a partir de las 20 horas de la mañana de la mañana de la mañana hasta la mañana y to